En una palabra, ¿Sigma hubiera podido tener conciencia racional de su propio dolor, posibilidad de pensarlo y de clasificarlo, si la sociedad y la cultura no lo hubieran humanizado como animal capaz de elaborar y de comunicar signos? Yo les voy a hacer respuesta, no. Esta es una lectura comentada del inicio del libro Signo de Humberto Eco. Humberto Eco fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano que se enfocaba sobre todo en la semiótica. Así que este libro es un libro sobre semiótica. ¿Qué es la semiótica? La semiótica justamente se encarga de estudiar el proceso de los signos, cómo se interpretan, cómo se construye, qué son, qué no son. Tiene mucho que ver también con la comunicación porque el signo está metido justamente en el proceso de comunicación. De Humberto Eco siempre recuerdo el nombre de la rosa porque el nombre de la rosa es una obra de misterio, tipo Sherlock Holmes, pero un personaje mucho más interesante y uno puede, pues si conoce al autor, puede como intuir las ideas que tiene a través de esa obra. Entonces la importancia, por ejemplo, de las obras clásicas, de los filósofos y hay unas cosas reinteresantes, pero pues eso es para otro momento. Ahora bien, el signo de Humberto Eco. Entonces ya sabemos que es semiólogo, ya sabemos que el signo tiene que ver con el proceso de comunicación. Él va a comenzar su libro con un ejemplo magnífico de qué es el signo, cuándo lo utilizamos y por qué es importante. Entonces yo voy a comenzar a leer su ejemplo que se titula Proemio, pero todos nos referimos a este texto como el señor Sigma, porque él trata el ejemplo. Entonces voy a comenzar a leer la historia del señor Sigma y vamos a ir hablando sobre qué quiere decir Humberto Eco con ese ejemplo, qué ideas podemos ir infiriendo mientras lo vamos leyendo. ¿Listo? Este Proemio tiene un epígrafe. Epígrafe son las frases cortas que suelen estar alineadas a la derecha bajo el título. Un epígrafe se trata de una cita de otra persona, pero esta cita no es una cita cualquiera. Esta cita de cierta manera tiene que resumir o tiene que darle fuerza o tiene que condensar todo lo que va a tratar a continuación. En este caso, por ejemplo, Eco escoge una frase tomada de Ionesco y en su traducción dice lo siguiente, solo las palabras importan, el resto es charla. Ese charla podríamos entenderlo como cháchara, es decir que solo las palabras importan, el resto es como está de más. Esto va a ser súper importante porque como van a ver, efectivamente las palabras son signos y en eso se basa absolutamente todo. Comencemos el ejemplo del Sr. Sigma. Primero, supongamos que el Sr. Sigma en el curso de un viaje a París empieza a sentir molestias en el vientre. Utiliza un término genérico porque el Sr. Sigma por el momento tiene una sensación confusa. Se concentra e intenta definir las molestias, ardor de estómago, espasmos, dolores viscerales. Intenta dar nombre a unos estímulos imprecisos y al darles un nombre los culturiza, es decir, encuadra lo que era un fenómeno natural en unas rúbricas precisas y codificadas. O sea, que intenta dar a una experiencia personal propia una calificación que le haga similar a otras experiencias ya expresadas en los libros de medicina o en los artículos de los periódicos. Entonces, al Sr. Sigma le duele el estómago, eso es algo común, pero ese dolor de estómago tiene algunas características específicas, ¿cierto? Y a ese dolor de estómago se le tiene que dar un nombre. Al yo referirme a dolor de estómago, ustedes se están imaginando un dolor de estómago, pero no sabemos si es el mismo. Son punzadas, tiene el estómago revuelto, ¿qué es? Entonces, él tiene que buscar las palabras exactas para poder que las otras personas entiendan cómo le duele y qué le duele exactamente. Aquí, Eko nos dice, las codifica. El lenguaje es un código. El código es muy importante en la comunicación, porque son las palabras que se utilizan, es el lenguaje que se utiliza. Si yo utilizo un código que otras personas no entienden, pues nunca van a poder decodificar lo que yo estoy diciendo. Aquí, en este momento, yo soy la emisora y ustedes son los receptores, ¿cierto? Si yo les comienzo a hablar aquí en chino, pues voy a cambiar el código y ustedes no van a entender lo que yo estoy diciendo, a menos que sean chinos o sepan chino. En este caso, entonces, si yo comienzo a hablar de unos dolores que ustedes no conocen con unas palabras que no conozco, pues yo no estoy codificando mi dolor y ustedes no lo van a entender. Entonces, estamos volviendo algo muy específico, algo propio, en algo cultural y social, porque se trata de un código que todos tenemos y que yo tengo que utilizar para que ustedes lo entiendan. Eko propone, por ejemplo, que el señor Sigma va a buscar términos parecidos en los libros de medicina o en los artículos del periódico, para que el médico pueda saber qué síntoma es. Continuemos. Por fin descubre la palabra que le parece adecuada. Esta palabra vale por la molestia que siente. Y dado que quiere comunicar sus molestias a un médico, sabe que podrá utilizar la palabra que el médico está en condiciones de entender, en vez de la molestia que el médico no siente y que quizás no ha sentido nunca en su vida. Entonces, la molestia es el fenómeno natural, mientras que la palabra lo representa. Esa palabra está codificada para que el médico la pueda entender. Lo más interesante es, yo no puedo quedarme solamente con la molestia, no me puedo quedar solamente con el fenómeno natural, porque el médico puede que nunca lo haya sentido. Si yo comienzo a decir, es que vea, me duele de esta manera, me parece que es esto, me parece que es lo único que es lo otro, la persona puede que lo haya sentido y pueda entender y pueda darle un nombre, o puede que no. Entonces, de todos modos, no estaría en condiciones de codificar el signo. Así que no habría comunicación y por eso el señor Sigma tiene que encontrar una palabra que sí la represente, para que el médico pueda decodificarlo y haya una comunicación efectiva. Entonces, durante todo este texto, teniendo en cuenta que es semiótica, que es el signo, tengan siempre en cuenta la imagen que está en pantalla, que es la de comunicación. Emisor, receptor, código, mensaje, canal, referente, signos, ya el signo, el símbolo y el ícono son cosas como más específicas, pero eso probablemente se toque en otro momento. Todo el mundo está dispuesto a reconocer que esta palabra que el señor Sigma ha individualizado es un signo, pero nuestro problema es más complejo. El señor Sigma decide pedir hora a un médico. Consulta la guía telefónica de París. Unos signos gráficos, precisos, le indica quiénes son médicos y cómo llegar hasta ellos. Entonces, primero tuvo que encontrar un signo, una palabra que representara su dolor, ¿cierto? Ahora tiene que entender unos signos gráficos, que es la guía telefónica de París, para entender quiénes son médicos y cómo llegar hasta ellos. Ahí está decodificando y ahí también hay signos. Sale de casa, busca con la mirada una señal particular que conoce muy bien. Entra en un bar. Otro signo, ¿cómo reconoce a un bar? Si se tratara de un bar italiano, intentaría localizar un ángulo próximo a la caja, donde podría estar un teléfono, de color metálico. Pero como sabe que se trata de un bar francés, tiene a su disposición otras reglas interpretativas del ambiente. Busca una escalera que descienda al sótano. Sabe que en todo bar parisino que se respete, allí están los lavabos y los teléfonos. Es decir, el ambiente se presenta como un sistema de signos orientadores que le indican dónde podrá hablar. Bueno, yo no lo puedo decir más claro que eco aquí. El contexto le indica al señor Sigma dónde están ciertos signos y qué significan. Entonces, el señor Sigma sabe que si está en el contexto de un bar italiano, el teléfono estará cerca de la caja. Pero si está en el contexto de un bar parisino, tiene que bajar las escaleras y está cerca del lavabo. Entonces, el propio ambiente, el contexto, le dice cómo leer esos signos. Además, el contexto cambia los signos. Entonces, hay un ejemplo que yo suelo utilizar con palabras que tienen como diferentes significados, con palabras polisémicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para interpretar una palabra polisémica, hay que tener mucho cuidado con el contexto, porque el contexto es el que te va a dar a entender cuál de los significados de la palabra es el que está utilizando la otra persona. Entonces, imagínense que ustedes están en su casa y alguien les pregunta ¿Quieres perico? Entonces, si ustedes son colombianos, saben que el perico tiene muchas definiciones. Si te lo ofrecen en la casa, puede ser el perico, el pajarito, puede ser el huevo revuelto, puede ser el café con leche. Si te lo dicen en un sitio más oscuro y con música y como en un mal ambiente, probablemente te puedan ofrecer la droga que también tiene su nombre. Entonces, la cosa es el contexto te dice cómo interpretar ese signo, esa palabra. Ahora bien, Sigma desciende y se encuentra frente a tres cabinas más bien angostas. Otro sistema de reglas le indica cómo ha de introducir una de las fichas que lleva en el bolsillo, que son diferentes y no todas adaptan a aquel tipo de teléfono. Por lo tanto, ha de leer la ficha X como ficha adecuada del teléfono de tipo Y. Y finalmente, una señal sonora le indica que la línea está libre. Esta señal es distinta de la que se escucha en Italia y por consiguiente, ha de poseer otras reglas para decodificarla. También aquel ruido vale por el equivalente verbal vía libre. Entonces, hay otro montón de signos que el pobre señor Sigma tiene que interpretar para poder hacer lo que quiere hacer. Por ejemplo, llega al teléfono y tiene que introducir unas monedas. Pero esas monedas cambian de acuerdo al contexto, ¿cierto? Las monedas de cada país son diferentes. Tienes que además leer la moneda, saber qué simboliza, por ejemplo, 100 pesos, y saber qué es lo que pide el teléfono. Te piden monedas de 100 pesos, 200, 300, una moneda de 1.000, ¿qué pide? Y tienes que leerlo para poder utilizarlo. Además, cuando alza el teléfono, el teléfono hace un ruido. Y si él no sabe qué significa ese ruido, pues no va a poder decodificarlo. No va a saber, por ejemplo, que ese ruido significa que ya puede llamar. Ahora tiene delante el disco con las letras del alfabeto y los números. Sabe que el médico que busca corresponde a DAN0019. Esta secuencia de letras y números corresponde al nombre del médico, o bien significa casa de tal. Pero introducir el dedo en los agujeros del disco y hacerlo girar según los números y letras que se desean tiene además otro significado. Quiere decir que el doctor será advertido del hecho de que Sigma lo llama. Son dos órdenes de signos diversos, hasta el punto de que puedo anotar un número de teléfono, saber a quién corresponde y no llamarle nunca. Y puedo marcar un número al azar sin saber a quién corresponde y saber que al hacerlo, llamo a alguien. Lo que Echo aquí resalta es que cuando tú llamas, no solamente estás haciendo el acto de llamar, sino que la otra persona está recibiendo el signo de que alguien lo está llamando. Está sonando su teléfono. Entonces también hay otra cantidad de signos ahí. Además, este número está regulado por un código muy sutil. Por ejemplo, las letras se refieren a un barrio determinado de la ciudad y a su vez cada letra significa un número. De manera que si llamara París desde Milán, debería sustituir DAN por los números correspondientes, porque mi teléfono italiano funciona con otro código. Entonces, otro sistema de códigos, otros signos que interpretar. Sea como fuere, sigma marca el número. Un nuevo sonido le dice que el número está libre. Entonces ustedes todos conocen, ¿cierto? Si ustedes llaman a alguien y pita varias veces porque está ocupado. El mero hecho de ustedes es poder alzar el teléfono y escuchar ese pitido e interpretar ese sonido, entender que ese sonido les está diciendo está ocupado, es un signo que está metido en un código que hemos aprendido cultural y socialmente. Y finalmente, oye una voz. Esta voz habla en francés, que no es la lengua de sigma. Para pedir hora, y también después cuando explica al médico lo que siente, ha de pasar de un código a otro y traducir en francés lo que ha pensado en italiano. El médico le da hora y una dirección. La dirección es un signo que se refiere a una posición precisa de la ciudad, a un piso preciso de un edificio, a una puerta precisa de ese piso. La cita se regula por la posibilidad, por parte de ambos, de hacer referencia a un sistema de signos de uso universal, que es el reloj. Este párrafo es una montaña rusa, porque nos damos cuenta de la cantidad de signos, códigos y sistemas de referencia que utilizamos en algo tan sencillo como lo que le está pasando al señor sigma. Entonces, él está en un país diferente al suyo, en una ciudad diferente a la de él, y como está hablando con un francés, tiene que traducir lo que él había pensado, porque él es italiano, probablemente piensa en italiano, o en una mezcla entre el italiano y el francés. Entonces, él tiene que pasar de sus sensaciones y de su lenguaje a otro lenguaje para hacerse explicar al médico. Ahí está pasando de un código a otro código. Encima, le dan una dirección. Esa dirección simboliza un sitio específico de la ciudad. Si yo te digo calle quinta, te estoy diciendo un sitio específico de una ciudad. Esas palabras por sí solas no significan nada, pero si la unes a un mapa, te está diciendo un sitio específico. Y encima, le da una hora. Y la hora es una cosa genial, porque es un sistema de signos de uso universal. Aquí, allá, en el final del mundo, en la Patagonia, en donde quieran, las seis de la tarde son las seis de la tarde, la una de la mañana son la una de la mañana. Puede que varíe, que varíen las horas en diferentes sitios del mundo, pero no varía la cantidad de horas. Vienen después diversas operaciones que Sigma ha de realizar para reconocer un taxi como tal, los signos que ha de comunicar al taxista. Cuenta también la manera como el taxista interpreta las señales de tráfico, direcciones prohibidas, semáforos, giros a la derecha o a la izquierda, la comparación cada factor entre la dirección recibida verbalmente y la dirección escrita en una placa. Y están también las operaciones que ha de realizar Sigma para reconocer el ascensor del inmueble, identificar el pulsador correspondiente al piso, apretarlo para conseguir el traslado vertical y por fin el reconocimiento del piso del médico, basándose en la placa de la puerta. Sigma ha de reconocer también, entre dos pulsadores situados cerca de la puerta, el que corresponde al timbre y el que corresponde a la luz de la escalera. Puede ser reconocido por su forma distinta, por su posición más o menos próxima a la puerta, o bien basándose en un dibujo esquemático que tiene grabado encima, timbre en un caso, lámpara en otro. En una palabra, Sigma ha de conocer muchas reglas que hacen que una forma determinada corresponda a determinada función, o a ciertos signos gráficos, ciertas entidades, para poder al fin acercarse al médico. Otra vez, entonces Sigma tiene que pasar por un montón de signos, tiene que interpretarlos todos para poder llegar donde el médico. Tiene que salir a la calle, ve un montón de carros, pero ¿cómo reconoce un taxi? Sí, ah, es que es amarillo. Pues eso es un signo. Sabemos que los taxis son amarillos. Yo no sé si en todas partes del mundo, pero pues creo que sí, no sé. ¿Ah, ya no son negros? Bueno, no sé. Total, que puede reconocer al taxi por el color, por lo que tienen encima, por la placa, por un montón de signos que le dan a entender a él que es un taxi. Se sube al taxi, y él le tiene que decir la dirección al conductor. El conductor tiene que interpretarla, tiene que mirar dónde está eso en el mapa, y luego tiene que seguir direcciones que él conoce para llegar allí. Mientras conduce, tiene que entender un montón de signos, como qué significa que el semáforo está en amarillo, qué significan las señales de tráfico, si hay un paso de cebra, si hay un pare, qué significa eso, y lo tiene que hacer, y las tiene que interpretar para andar bien en la ciudad, en el taxi. Cuando por fin el señor Sigma llega al edificio, tiene que hacer otro montón de interpretaciones sobre cómo utilizar el ascensor, qué botón tiene que hundir, con cuál se abre, con cuál se cierra, esos suelen ser signos gráficos. Te aparecen ciertas rayitas, ciertos signos gráficos, que te dan a entender que así se cierra la puerta, así se abre. Estos pueden ser signos gráficos, pero también puede ser la forma, puede ser el color, pueden ser otros signos. Todo eso se utiliza simplemente para entrar al edificio, subir el ascensor, y llegar al piso que corresponde, y a la puerta del médico. Una vez sentado delante de él, intenta explicar lo que ha sentido por la mañana. En el texto aparece en francés, pero yo no sé pronunciar francés, entonces estoy repitiendo lo que Google me dijo. Y eso traducido es, tengo dolor de estómago. En este momento, por ejemplo, cuando Humberto Eco decide dejarme ese pedacito en francés, tiene que tener en cuenta que yo estoy leyendo ese texto en español, y que no sé qué significa, y puedo hacer una inferencia sobre qué significa eso, o buscarlo, traducirlo, cambiar el código para entender el signo, y saber que le está diciendo que le duele el estómago. El médico entiende las palabras, pero no se fía. Es decir, no está seguro de que Sigma haya indicado con palabras adecuadas la sensación precisa. Hace preguntas, se produce un intercambio verbal. Ahora el médico palpa el estómago y el hígado de Sigma. Para él, algunas experiencias táctiles tienen un significado que no tienen para otros, porque ha estudiado en los libros que explican cómo una experiencia táctil ha de corresponder determinada alteración orgánica. El médico interpreta las sensaciones de Sigma que él no siente, y las compara con las sensaciones táctiles que experimenta. Si sus códigos de semiótica médica son adecuados, los dos órdenes de sensaciones han de corresponder. Paremos ahí un momentico. La semiótica médica tiene que ver con la interpretación de signos del cuerpo. Entonces, si yo te toco aquí, si se siente duro, si se siente blandito, si te duele cuando te toco, si le toco más profundo y también duele, si no duele cuando te toco, todo eso es semiótica. Son signos que te dan clave sobre qué enfermedad tiene la persona. Ahora bien, no es lo mismo que yo toque a una persona a que un médico la toque, porque yo no sé los códigos. Yo no sé si le toco en la espalda y siento algo blandito, yo no sé si así se tiene que sentir o no se tiene que sentir, ni sé qué simboliza si se siente de una manera o de otra. En cambio, un médico lo toca y si sabe semiótica médica, pues va a saber, ah, probablemente tiene, yo qué sé, un esguince, tiene tal enfermedad. Entonces, es el código que reconoce. Una persona que no tiene esos códigos, no puede interpretarlo, no puede decodificarlo y no puede entenderlo. Ahora bien, en el texto, este fragmento no lo voy a leer, pero el médico no está seguro de que Sigma esté traduciendo bien las palabras, entonces él por eso no se fía, por eso lo tiene que tocar, porque le dice como, bueno, qué pasa si este señor no reconoce, por ejemplo, la diferencia entre el hígado y el vientre, qué pasa si en realidad le duele el hígado y no el vientre, y como está traduciendo, pues no sabe la otra palabra que necesita. Después el médico le mira las manos a Sigma y ve que tiene manchas rojas, le dice, mal signo, ¿no beberá usted demasiado? Sigma lo reconoce, ¿cómo lo sabe? Pregunta ingenua, el médico interpreta síntomas como si fueran signos muy elocuentes, sabe lo que corresponde a una mancha, a una hinchazón. El médico sabe de signos, los puede interpretar para saber de síntomas. Una de las cosas más importantes es que Humberto Eco nos dice, es una pregunta ingenua, porque el médico interpreta esos signos físicos de manera muy sencilla, para llegar a la enfermedad. Después de eso, Humberto Eco o el narrador nos dice como que bueno, el médico puede llegar a esto porque él lo ha estudiado, él sabe qué enfermedades tiene ciertos síntomas, pero también sabe que hay muchas enfermedades que tienen los mismos síntomas, así que probablemente tenga que tomar unas pruebas diagnósticas, y esas pruebas diagnósticas, cada una tiene una forma de leerse, una forma de interpretarse, que va a ser todo un sistema de signos que hay que interpretar. Volvemos a la narración. Pero de ello no vamos a ocuparnos. Podemos abandonar al sigma su destino, con nuestros mejores deseos. Si consigue leer la receta que le dará el médico, cosa nada fácil, porque la escritura de los clínicos plantea no pocos problemas de descifrado, quizás se ponga bien y pueda aún gozar de sus vacaciones en París. Entonces aquí pues es un guiño a que los médicos escriben de forma rara y no se les entiende. Entonces el mero hecho de no poder leer la letra del médico es un problema de comunicación y de descifrado, porque no logras interpretar esos signos que están ahí. Ya en este párrafo la cosa se pone mucho más complicada, porque el narrador o eco comienza a pensar no solamente en los signos, sino en la forma como el discurso que formamos nos habla de lo que creemos, que también son signos. Entonces miramos cómo lo propone él. Él dice lo siguiente. Puede suceder también que sigma sea testarudo e imprevisor, y que ante el dilema, o dejo de beber, o no puedo asegurarle nada sobre su hígado, llega a la conclusión de que es mejor gozar de la vida sin preocuparse por la salud, que queda reducido a la condición de enfermo crónico que pesa alimentos y bebidas en una balanza. En este caso, sigma establecería una oposición entre buena vida y salud, que no es homóloga de la tradicional entre vida y muerte. La vida, vivida sin preocupaciones con su riesgo permanente, que es la muerte, le parecería como la misma cara de un valor primario. La despreocupación, al cual se opondría la salud y la preocupación, ambas emparentadas con el aburrimiento. Entonces, aquí la cosa está complicada, este párrafo es difícil de comprender, la organización sobre todo, pero nos está hablando de conceptos, de la forma en que si el señor sigma se pregunta, bueno, yo quiero estar bien de salud, o quiero seguir viviendo bien y tomando. El mero hecho de que se haga esa pregunta, significa que él está haciendo una oposición de valores. Él está comparando la buena vida contra la salud. Es decir, o tiene una buena vida tomando, o tiene una vida saludable no tomando. Y Echo nos dice lo siguiente, por lo tanto, sigma tendrá su propio sistema de ideas, al igual que la tiene en política o en estética, que se manifiesta como una organización especial de valores o contenidos. Entonces, ahí nosotros estamos interpretando los valores de sigma. Ahora yo puedo decir, bueno, entonces sigma cree que la vida buena tiene que ver con tomar y cree que el aburrimiento, pues es como la muerte o el no disfrute de la vida. Todos tenemos, por tanto, un código, un propio sistema de ideas. Lo que nosotros creemos que es la felicidad. Por ejemplo, cada uno puede tener una idea diferente, un sistema de ideas diferentes sobre la felicidad. En la medida en que tales contenidos se le manifiestan bajo la forma de conceptos o de categorías mentales, también ellos valen por alguna otra cosa, por las decisiones que implica, por las experiencias que señalan. Según algunos, también ellos se manifiestan en la vida personal e interpersonal de sigma como signos, pero si implica es que los actos también son signos y se pueden interpretar, la forma en la que nos comportamos. Y esa forma en que nos comportamos puede decirnos también la forma en la que piensan, su sistema de valores, su sistema de contenidos. Ya finalizando, porque sé que es una lectura larga, Eko nos dice lo siguiente. Por el momento, lo que nos interesaba subrayar era que un individuo normal, ante un problema tan espontáneo y natural como un vulgar dolor de vientre, se ve obligado a entrar inmediatamente en un retículo de sistema de signos, algunos de ellos vinculados a la posibilidad de realizar operaciones prácticas, otros implicados más directamente en actitudes que podríamos definir como ideológicas. Pero en cualquier caso, todos ellos son fundamentales para los fines de la interacción social, hasta el punto de que podemos preguntarnos si son los signos los que permiten a sigma vivir en sociedad, o si la sociedad en la que sigma vive y se constituye como ser humano, no es otra cosa que un complejo sistema de sistemas de signos. En una palabra, sigma hubiera podido tener conciencia racional de su propio dolor, posibilidad de pensarlo y de clasificarlo, si la sociedad y la cultura no lo hubieran humanizado como animal capaz de elaborar y de comunicar signos. Yo les voy a hacer respuesta. No. Necesitamos lenguaje para pensar. Necesitamos signos para entendernos, para analizarnos, para comprender el mundo a nuestro alrededor. Por eso detenemos nombres a las cosas, para poder comprenderlos y poder referirnos a ellos, para poder hacer referencia al mundo que está a nuestro alrededor. Entonces, como bien lo decía él, pueden ser signos o sistemas de signos que tratan sobre cosas prácticas, sobre cómo llamar, por ejemplo, qué moneda meter en el teléfono para llamar. Y otras son de carácter ideológicos. Los ideológicos son los que tienen que ver con el sistema de valores. Por tanto, vivir en una sociedad sí implica conocer y estar inmerso en un sistema de signos. Si no conocemos esos signos, si no conocemos esos sistemas, pues ¿cómo vamos a hacer todo? ¿Qué va a hacer el pobre sigma si no sabe cómo reconocer un taxi? Si no sabe cómo reconocer qué le duele en el vientre? Si no sabe ni siquiera reconocer qué le duele algo en el vientre. Y para todo ello necesita signos. A partir de aquí voy a hacer una especie de resumen de la finalización de esta parte del texto de eco. Él nos dice, Ustedes podrán pensar que toda esta invasión de signos solamente pasa en la civilización industrial, porque hay demasiadas cosas, es decir, en la ciudad, porque hay muchas luces, porque hay señales de tráfico, porque hay anuncios, hay sonidos y hay señales por todas partes. Dice él, como si existieran signos solamente cuando hay civilización. Pero esto no es cierto. Entonces él va a decirnos, Ahora pensemos que sigma no vive en la ciudad. Vamos a ver si sigma, siendo un campesino aislado al mundo, aún así necesita signos. Voy a hacer un spoiler, si los necesita. Ahora, ¿por qué? Sigma se levantaría como un campesino en la mañana, miraría el horizonte y podría decir qué tiempo hará. Si va a llover, si va a estar soleado. Podría mirar el color de las hojas de los árboles y saber que viene el otoño o que viene el invierno. Podría ver una planta y saber qué tipo de planta es. Si es venenosa, si va a dar frutos, si necesita más sol, si necesita más agua. De pronto ni siquiera necesita un reloj. Puede mirar el cielo y saber qué hora es. Si este campesino fuera un cazador, podría mirar el piso y darse cuenta de que hay una huella. Podría saber qué clase de animal pasó, hacia dónde iba y dónde encontrarlo. Es decir, que aún si sigma viviera en la naturaleza y no en la ciudad, sigma viviría en un mundo de signos. Signos diferentes a los que mencionábamos de la ciudad. No es cómo llamar al teléfono, cómo encontrar un taxi, sino interpretar otra clase de signos. Por ejemplo, si va a llover, si no va a llover, qué hora es. Y aún así sigue siendo un sistema de signos. Estos signos no son fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales no nos dicen nada solitos. El cielo puede estar a la mitad y el solito no nos dice nada. Nosotros tenemos que tener el conocimiento como el médico para poder mirar hacia arriba y decir, el sol siempre está ahí cuando son las 12 de la tarde. Es decir, que si el sol está ahí, son las 12 de la tarde. Es decir, mediodía. Si yo no sé eso, ese sol ahí no me significa nada. Así que el fenómeno natural por sí solo no me dice nada. Me lo dice mi conocimiento sobre ese signo. Es la tradición, es la sociedad la que nos enseñó a leer esos signos, a saber cómo interpretarlos, a saber qué significan. Aquí una cita. Sigma vive en un mundo de signos, no porque vive en la naturaleza, sino porque incluso cuando está solo, vive en la sociedad. Aquella sociedad rural que no se habría constituido y no habría podido sobrevivir si no hubiera elaborado sus códigos propios, sus propios sistemas de interpretación de los datos culturales. Entonces, vivimos en una sociedad como la película del Joker, no podemos evadirla y el conocimiento que nos da esa sociedad, esos datos culturales, nos permiten interpretar lo que pasa a nuestro alrededor. Los fenómenos sociales, los fenómenos naturales, todo lo que pasa a nuestro alrededor. El mero lenguaje es un constructo social. En este fragmento, Echo dice, Ahora empezamos a comprender de qué debe tratar un libro sobre el concepto de signo. De todo. Para terminar, Echo comienza a pensar, Bueno, está bien, un lingüista me puede decir que el signo no puede ser interpretado como todo. Es decir, no podemos decir que todas las cosas del mundo son un signo. Dice él, por ejemplo, que hay signos en sentido propio, como las palabras, o hay no signos, como experiencias perceptivas, pero pues eso ya son como cosas específicas. Este relato que nos acaba de contar es para darnos a entender lo importante que es el signo de la comunicación en la sociedad y para nosotros como seres humanos. Así pues termina la historia de Sigma y Echo comienza a explorar qué significa signo en la tradición filosófica occidental. Cómo ha sido entendido, ya quiere pues definirlo de otra manera. Para finalizar, no quiero que se vayan sin la definición que Echo nos da a los signos. Él va a explorarla durante todo el libro, ya nos dio unas pautas, y sin embargo, cuando comienza la segunda parte del libro, nos da tres definiciones que él cree que entre esas tres definiciones encierra lo que es el signo. Las tres definiciones son estas. La primera. Signo, síntoma, indicio, indicación palpable de la que se pueden sacar deducciones y similes en relación con algo latente, elemento característico de una enfermedad referida a un enfermo, cualquier trazo o huella visible que deja un cuerpo sobre una superficie, gesto, acto o cosa similar que pone de manifiesto una determinada manera de ser o de hacer, como puede ser, por ejemplo, un signo de alegría, gesto con el que se quiere comunicar o expresar alguna cosa, tal como una orden, un deseo o algo parecido, cualquier expresión gráfica, punto, línea, recta, curva y otras similares adoptada convencionalmente para representar un objeto abstracto, proceso mediante el cual un concepto o un objeto se representa por medio de una imagen acústica, como la palabra, símbolo, entidad figurativa u objetual que representa por convención o a causa de sus características formales un valor, un acontecimiento, una meta o cosas similares, como la cruz o la calavera. De esta manera, todas son sinónimos de indicios, de cosas que representan otra cosa, de cosas que nos hablan, que nos van a dar una información que tiene que ser decodificada. De manera muy general, eso es el signo. Luego, Eko nos va a hablar sobre entonces qué es la semiótica, cómo la semiótica analiza el signo, cómo esto tiene que ver con la filosofía, la lingüística, la literatura, cómo todo se une, hasta la psicología, cómo todo se une para poder entender el signo, su importancia en la sociedad, su importancia en el pensamiento, su importancia para todo lo que gira alrededor del ser humano. Sin más, esta es la historia del señor Sigma, de cómo vivimos y jugamos con los signos todo el tiempo y de la importancia de los códigos que utilizamos. También diría yo de la importancia de la semiótica, porque aunque no lo creamos, pues todo este sistema de signos y aprender a analizarlo, pues es muy valioso. Así, espero que este video les haya ayudado a entender qué es el signo desde la percepción de Humberto Eko, que igual es uno de los semílegos más importantes. Y para más lecturas comentadas, para que analicemos otros conceptos de otros teóricos literarios o para la lectura de cualquier otra clase de obra, pues pueden suscribirse y dejarme algún comentario. ¡Gracias!